Este viernes 25 de agosto, en medio de una audiencia, el juzgado 39 dio a conocer un fallo condenatorio contra el uso a Viola Rubiano por los delitos de actos de discriminación y hostigamiento agravado. El juzgado determinó que hay suficientes elementos para demostrar ambas conductas luego del video en el que la mujer emite comentarios discriminatorios contra la vicepresidenta Francia Márquez. El próximo lunes 11 de septiembre se leerá la sentencia donde se conocerá el monto de la pena. Cabe recordar que la Fiscalía solicitó 44 meses de cárcel, solicitud que fue respaldada por el abogado Carlos Hernández Cobar, representante de la vicepresidenta y la Procuraduría en calidad de Ministerio Público. Pero debido a que el uso a Viola acepta los cargos, esta pena es excarcelable y deberá ser analizada para determinar si se le brinda el derecho a que se descuente hasta la mitad de la pena. La mujer fue judicializada y condenada luego de que durante un acto público en la Plaza de Bolívar, en una manifestación contra la reforma tributaria, lanzara fuertes insultos contra la vicepresidenta Francia Márquez, afirmando contra ella. Y el simio ese que porque puso un millón de votos se considera la berraca del paseo. Pobre simio. Los simios gobernando. Me refiero a Francia Márquez. Es un simio. ¿Qué educación puede tener un negro? Los negros roban, atracan y matan, dijo la mujer. En su momento, estas declaraciones causaron gran revuelo. No solo por personas allegadas a la vicepresidenta y sectores afines al gobierno, sino incluso también se manifestó la desaprobación por parte de los pertenecientes a la oposición y de varios usuarios de redes sociales que manifestaron su indignación por los insultos racistas. Entre esas declaraciones se encontraron la del fiscal Barbosa, que dijo, No es posible aceptar en Colombia ninguna expresión que fomente el racismo o que fomente cualquier tipo de violación a poblaciones que han sido históricamente discriminadas. Asimismo, el presidente Gustavo Petro mostró su respaldo afirmando que este odio racista es irracional, es decir, se aleja de todo conocimiento racional humano, pero con él hacen política. Con él condenaron, en 1933, a toda la humanidad a un desastre. Para el fiscal que llevó a Luz Fabiola Rubiano ante un juez, las expresiones de la mujer superaron el derecho a la libertad de expresión, además que consideró que el delito es plurioofensivo porque amenazó los derechos fundamentales de la comunidad afrodescendiente. En su momento, la fiscal se pronunció y señaló que los mensajes generaron daño en la honra y la dignidad humana de un grupo poblacional y directamente a la señora vicepresidenta, afectando el derecho fundamental a la igualdad. Hasta el momento, la vicepresidenta no se ha pronunciado públicamente sobre la condena, pero cuando se dio lugar al hecho discriminatorio, afirmó que a diferencia de otras situaciones parecidas de insultos, ella no iba a conciliar y quería que este proceso fuera simbólico para mandar un mensaje a la sociedad frente a los temas de racismo. En este caso, yo ya no voy a hacer una conciliación porque efectivamente, pues me di cuenta de que conciliar y colocarle a que se retracte y no evita que el resto de la sociedad siga incurriendo una conducta delictiva, reitero que es el odio racial, dijo la vicepresidenta.